Música Cadenón, puro Interprise dice el viejón, se dio aunque no, lo tengo que decir Viste voy a platicarles poco más de mi Encochí, los gustos del señor me amaneció otra vez Y tengo porque fue así, la perreamos en la sierra pero ya volví Con el tiempo fui creciendo, aferrado y bien atento a lo que estaba pasando A mi alrededor el peto, la cadena bien portada, la camisa importada Con diseño diseñada no me cambiarán por nada Aquí sigo en la batalla Y de todas, todas, aquí seguimos chingándole mi compa Pelón Puro los de la nueve viejo Oh velo, me doy la vuelta y luego, luego vuelvo yo Y para que sepan quien soy, Alfredo es mi nombre y pocos me dicen Pelón Discretón, discreto, no cargo bolas, solo el Oaxaco y Güerón Mi confianza les brindo yo, sé que no es el balde respaldo estar al topón Si no saben, se los digo, soy el que del terreno Para poder superarse y a su familia ayudarle No soy bueno, menos malo, pero algo si les encargo Dejen de andar criticando la plateada, va a encontrarlos Soy Alfredo, ahí nos guachamos Música 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 Música